Como dijimos en el video publicado hoy mismo en el canal Invertir Aprendiendo explicando las razones técnicas que nos podían llevar a la conclusión acerca de si estamos ante el inicio de un nuevo movimiento alcista si no te has visto ese video te dejaré el link aquí debajo te lo tienes que ver porque es puro análisis gráfico y técnico y además te ofrezco el marco conceptual que probablemente mejorará tu capacidad analítica para revisar este tipo de situaciones ahora y en el futuro revísate ese video pero como lo dijimos en él una de las razones que han provocado la ruptura bajista actual tanto en el Standard & Poor's 500 como en el índice Dow Jones una de estas razones es la noticia que se ha conocido según la cual Warren Buffett ha vendido un porcentaje de su participación en el banco US Bank este es uno de mis bancos preferidos en los Estados Unidos junto a JP Morgan y junto al Bank of New York Mellon pero esta noticia es interesante por el condicionante legal que tiene esto lo veremos a continuación y además por la composición actual del portafolio de Berkshire Hathaway que incluye muchas compañías pertenecientes al sector financiero creo que aquí vamos a llegar a unas conclusiones interesantes y creo que esto nos ampliará el panorama acerca de qué es lo que está ocurriendo en bolsa y acerca de cómo nosotros debemos buscar de aquí en adelante las oportunidades no me demoro más y comenzamos una de las razones que comentamos en el video anteriormente publicado en Invertir Aprendiendo acerca de las caídas por qué estaban cayendo los mercados e incluso por qué los mercados estaban rompiendo niveles clave que ponen en peligro la tendencia alcista actual una de las razones aparte de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal y aparte del análisis de Goldman Sachs según el cual los mercados han subido porque muchas personas se apresuraron a comprar para evitar perdérsela su vida pero que los fundamentales y la economía real a medida que vayan aterrizando los números pondrán al mercado en su lugar además de esto se conoció el día de ayer que Warren Buffett vendió parte de sus acciones pertenecientes a la compañía US Bank Corp que es uno de los bancos más importantes en los Estados Unidos desde mi punto de vista es uno de mis preferidos junto al Bank of New York Mellon y junto a JP Morgan, American Express, etc. el hecho es que vendió sus acciones de US Bank Corp hasta el límite legal de tener un pelín menos del 10% como accionista del US Bank Corp desde el punto de vista legal en los Estados Unidos si tú tienes si posees una participación superior al 10% en cualquier compañía que cotice en bolsa tienes que informar a la SEC que es la Security Exchange Commission tienes que informarle acerca de todas tus compras y todas tus ventas que tengan que ver con ese valor pero cuando te sitúas por debajo del límite legal del 10% ya no tendrás que informar al mercado acerca de tus ventas hasta el final del trimestre que es cuando se realizan los informes trimestrales financieros entonces quiero analizar dos cosas quiero que analicemos la evolución de las acciones de US Bank Corp pero también quiero que analicemos el portafolio actual de Warren Buffett para que entendamos un poco lo que está ocurriendo teniendo en cuenta la magnitud de las posiciones que en compañías financieras tiene Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway pero también para que podamos hacer la analogía con lo que hizo Buffett con las acciones de Delta Airlines apenas en el mes de marzo pasado cuando informó acerca de la venta de más o menos 300 millones de dólares en acciones de Delta pero este movimiento lo realizó para ponerse o para situarse por debajo del límite legal del 10% y como lo supimos después este movimiento lo hizo para poder vender todas sus acciones de aerolíneas tanto de Delta como de Southwest como de American Airlines sin tener que informar al mercado y de esta forma poder vender al mejor precio posible aunque la tendencia para esas aerolíneas ya era bajista y ya era fuertemente bajista pero él lo que quiere es no informar al mercado si lo que acaba de realizar o lo que acaba de informar con US Bank es un movimiento parecido al que realizó con las aerolíneas podríamos esperar un movimiento bajista muy potente no solo para las financieras sino también para el mercado en general porque sería la primera vez en 50 años que Warren Buffett sale al completo de sectores de la economía y esto solamente podría estar ocurriendo porque algo verdaderamente le asusta y piensa que los precios actuales de la bolsa no reflejan los daños actuales ocasionados sobre la economía por el coronavirus entonces vamos a revisar a continuación el gráfico de US Bank Corp que es este US Bank Corp es uno de los mejores bancos en los Estados Unidos viene siendo bajista revisamos primero un gráfico semanal recuerden que siempre debemos analizar los gráficos en múltiples marcos de tiempo este es un gráfico semanal y el gráfico semanal lo que nos dice es que US Bank Corp está cotizando a niveles de mayo del año 2002 es decir a niveles de hace 8 años es un movimiento bajista vertical y rápido aquí yo tengo que comentar lo siguiente es algo anecdótico pero creo que es algo interesante ayer de casualidad yo conocí la noticia acerca de uno de los mayores rates en los Estados Unidos para los que no sepan que es un rate un rate son estos fondos de inversión inmobiliario un rate se les denomina a los fondos especializados en inversiones inmobiliarias compran grandes paquetes de propiedades residenciales que pueden ser casas, departamentos, clubes de golf, etc. o grandes paquetes de activos denominados por hoteles o centros vacacionales, centros de ocio campos de golf, etc. y ellos específicamente ganan su dinero a través de los alquileres que obtienen por estas propiedades inmobiliarias ayer me enteré que uno de estos rates que tiene más o menos que tiene un poco más de 40 mil departamentos en alquiler durante el último mes y medio sus ingresos por alquiler han caído en un 95% es decir que el 95% de sus inquilinos han dejado de pagar el alquiler entonces esto creo que nos puede mostrar un poco el daño sobre la economía de los Estados Unidos muchos despidos, bancarrotas, etc. y esto es lo que acabo de comentar acerca de este rate es un fiel reflejo de lo que ahora mismo está ocurriendo el hecho es que los despidos y las bancarrotas provocan impagos impagos de tarjeta de crédito impagos de créditos de vehículo impagos de créditos hipotecarios impagos de créditos estudiantiles impagos, impagos, impagos y adivinen quiénes son los grandes perjudicados por los impagos pues son los bancos EUSBank Corp es uno de los bancos mejor manejados de los Estados Unidos al lado de Bank of New York Mellon por ejemplo son bancos muy conservadores pero igual si viene una gran ola de impagos pues ellos se verán seriamente perjudicados como dije anteriormente este es un gráfico semanal movimiento bajista vertical y rápido estamos a niveles de mayo del año 2012 ahora observamos un gráfico diario también un movimiento bajista muy potente y si me lo permiten aquí vamos a resaltar esto con este dibujo movimiento bajista intenta recuperarse y aquí llega el día del juicio final intenta recuperarse otra vez vendedores intenta recuperarse otra vez vendedores intenta recuperarse y otra vez vendedores esto es una figura de continuación bajista rompe por debajo del soporte principal y cuando lo rompe ahora mismo está visitando los mínimos alcanzados en la peor parte de la crisis ahora hacia finales de marzo ahora está sobre esos mínimos y el escenario más probable en este momento es que rompa o nos muestran una ruptura por debajo de esos mínimos pero es que cualquier banco que nosotros analicemos en este momento nos está ofreciendo ese tipo de movimientos lo mismo ocurre por ejemplo con el Bank of America vamos a observar aquí con un poco más de detalle ocurre lo mismo con el Bank of America rompe por debajo del soporte clave que era este y ahora está buscando los mínimos anteriores los precios logrados en el peor momento de la crisis a finales del mes de marzo anterior si analizamos por ejemplo otro de los grandes que es JP Morgan es exactamente el mismo movimiento un movimiento de continuación bajista vámonos a otro por ejemplo Morgan Stanley esto también es movimiento de continuación bajista de hecho fue apenas el día de ayer que rompió el soporte clave justo por aquí vámonos a otro uno que a mí me gusta mucho y es Bank of New York Mellon y me gusta por lo conservador que manejan su negocio pero eso es también movimiento de continuación bajista vámonos a uno uno de los bancos con peor desempeño en la bolsa y este es Wells Fargo si observamos el gráfico semanal nos daremos cuenta que en este momento estamos cotizando a niveles del año 2009 es una de las peores inversiones de Warren Buffett de la última década realmente es que no ha dejado beneficios en 12 años mejor desde la gran crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos que será Wells Fargo no recuerdo si ya habíamos mirado American Express movimiento de continuación bajista revisemos por ejemplo otro como es Visa ya revisando un poco tarjetas de crédito Visa sigue siendo muy sólida aunque a mí me parecería bastante probable que rompa el soporte clave que en este caso sería justo el nivel que llegó a tocar ayer el nivel de 175 dólares creo que es probable que rompa ese nivel si lo hace el objetivo serán 135 dólares nuevamente y por ejemplo revisemos Moody's que es una de las grandes calificadores sigue siendo muy fuerte muy bullish porque me parece interesante esta noticia acerca de la venta de las acciones de que acaba de realizar Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway para situarse en el límite legal del 10% porque si nosotros analizamos el portafolio actual o por lo menos la foto que tenía Warren Buffett al cierre del tercer trimestre un informe que conocimos hace apenas 15 días porque primero tal como lo podemos observar en el último informe financiero trimestral que conocimos hace 15 días con la cartera de acciones de Berkshire Hathaway observen que Warren Buffett tiene muchas acciones pertenecientes al sector financiero tiene muchas acciones pertenecientes al sector financiero Moody's también pertenece al sector financiero aquí están las acciones de Youth Bank Corp aquí está JP Morgan aquí está Wells Fargo aquí tenemos también a American Express y aquí también tenemos al Bank of America y observen que algunas de estas tienen una un gran peso sobre el portafolio global de Warren Buffett el Bank of America 13,5% American Express 7,8% Wells Fargo 7,2% y ya participaciones más pequeñas cuando se le compara con la cartera con la cartera total de Berkshire Hathaway como son las de JP Morgan 3,4% Youth Bank 3,2% Moody's 2,4% BK 1,7% Goldman Sachs 1,1% Ibiza el 0,8% creo que es esto pero observen lo siguiente durante el al final del tercer trimestre conocimos que Berkshire Hathaway que había vendido todas sus acciones de aerolíneas tanto de Delta Airlines como de Southwest Airlines aquí todavía aparecían pero es que esta era la foto al 31 de marzo entre la primera y la segunda semana de abril antes de la reunión anual de accionistas vendieron todas sus participaciones pero las vendieron sin tener que informar al mercado ¿por qué no tuvieron que informar al mercado? porque previamente habían vendido participaciones sobre Delta Airlines que los situaba por debajo del límite legal del 10% y resulta que lo que acaba de informar Berkshire Hathaway es que acaba de vender participaciones sobre UseBankCorp que los sitúan por debajo del límite legal del 10% en relación a su participación accionaria sobre UseBankCorp y ahora ellos podrán vender UseBankCorp sin tener que avisar al mercado lo podrán vender al completo pero es que también lo podrían hacer con muchas de sus otras acciones financieras de hecho UseBankCorp es uno de sus mejores activos en términos de lo bien manejado que es este banco por lo que yo me atrevería a decir que si está dispuesto a vender gran parte o la totalidad de UseBankCorp podría ocurrir lo mismo con Wells Fargo o con JP Morgan o con Goldman Sachs o con Bank of New York Mellon o con el Bank of America es decir que se vendría una gran cascada de venta de acciones financieras y si lo hace Birchard Hathaway por supuesto que le seguirán un montón de otros fondos o de insiders que podrían estar enterados acerca de esta situación este podría ser el movimiento que genere el retroceso principal del estándar Ampurs 500 esto podría ser lo que devuelva a los principales índices bursátiles en los Estados Unidos como mínimo a los mínimos alcanzados durante la peor parte de esta crisis provocada por el coronavirus que fue hacia finales de marzo este tipo de movimientos en Birchard Hathaway es lo que nos podría mostrar un retroceso tal como el que estoy mostrando en este momento o tal como el que estoy dibujando en este momento pero también me preocupan las razones por las que Warren Buffett estaría dispuesto a realizar un movimiento inédito respecto de lo que nosotros conocemos acerca de su operativa hasta ahora él nunca había salido al completo de un sector económico durante una crisis económica él no salió de sus acciones financieras durante la crisis subprime del año 2008 sino que se aguantó hasta la peor parte para comprar nuevas acciones él no hizo lo que la operación que realizó hace poco con aerolíneas vendiendo al completo todas sus aerolíneas y si llega a realizar una operación en la cual sale de gran parte o incluso de la totalidad de sus acciones financieras la única razón por la que él podría hacer esto o por la que podría tomar esta decisión es porque había un futuro muy negro para la economía de los Estados Unidos y en general para la economía global y por esto sugiero estar muy atentos como lo acabamos de comentar yo creo que aquí el análisis más importante es comparar la venta que acaba de realizar Warren Buffett de un pequeño porcentaje porque es un pequeño porcentaje de su participación en US Bank pero como esto se puede comparar con la venta de un pequeño porcentaje que realizó Berkshire Hathaway sobre las acciones de Delta Airlines sobre el mes de marzo pero que tuvo el objetivo principal de llegar hasta este límite legal del 10% y que le permitiría a partir de ese momento comprar o vender acciones de esa compañía sin tener que anunciarlo en el mercado si llega a ocurrir que la venta de US Bank es una estrategia que va en este mismo sentido pero ahora para el sector financiero será algo muy grave por los dos motivos que ya comentamos el primero de ellos por la gran participación que tiene Berkshire Hathaway en el sector financiero Wells Fargo JP Morgan Goldman Sachs el Bank of America y el mismo US Bank por no mencionar a Mastercard a Visa y a Moody's primero por la fuerte presencia que tiene Warren Buffett en el sector financiero y si la venta de US Bank significa que lo que quiere hacer es vender sus acciones financieras sin tener que informar de ello al mercado esto sería gravísimo porque el volumen de venta es altísimo y además por la señal negativa que enviaría al mercado pero la segunda cuestión y que se me hace a mí incluso más importante que la primera son las razones que podrían provocar la venta masiva de acciones financieras de parte de Warren Buffett si él decide emprender o ejecutar una acción de venta masiva para este sector probablemente es porque ve en el mediano e incluso largo plazo un futuro negro un futuro peor una economía que va a peor incluso con datos mucho más deteriorados que los que conocemos hasta el momento recordemos que estamos enfrentando una gran cadena de bancarrotas la gente todavía no lo ha visualizado la gente todavía no se entera y además de millones de empleos que se están perdiendo no solo en los Estados Unidos sino alrededor del mundo es lógico pensar que una gran cantidad de bancarrotas y una gran cantidad de nuevos desempleados provocarán una gran cadena de nuevos impagos y lógicamente los más perjudicados con impagos será el sector financiero tarjetas de crédito sin pagar tarjetas créditos hipotecarios sin pagar créditos de vehículos sin pagar créditos de estudios sin pagar etcétera entonces me preocupan las razones que podrían llevar a Warren Buffett a tomar esta decisión de salir totalmente de un solo banco o de varios bancos o de todas sus compañías pertenecientes al sector financiero pero la tercera cuestión que también es interesante comentar es que es la primera vez en 60 años de operativa que Warren Buffett decide salir de un sector completo de la economía durante una crisis ya lo hizo con el sector de las aerolíneas y faltaría ver si hace lo mismo con el sector financiero sería la primera vez lo que daría a entender que esta situación desde el punto de vista de Warren Buffett es sui generis y que es mucho más grave de cualquier otra crisis en la cual él haya tenido la oportunidad de participar todo esto no es para entrar en pánico todo esto es simplemente para estar alertas todo esto es simplemente para afinar nuestras habilidades de análisis todo esto es simplemente para que nos convirtamos en mejores traders y en mejores inversionistas para que esto que es una crisis no nos perjudique sino que nos beneficie porque si nosotros nos beneficiamos esa será una buena manera de contribuir a la sociedad tendremos mejores niveles de ingreso podremos contratar a más gente podremos donar dinero pagaremos más impuestos etcétera tenemos que afinar nuestra capacidad analítica si quieres ir en este sentido recuerda que tenemos una cita este próximo domingo 17 de mayo durante nuestro webinar gratuito será a las 6 de la tarde en horario español será gratis pero te tienes que inscribir durante este webinar explicaremos cuáles son los principios básicos del trading y de las inversiones si crees que con mi conocimiento y con mi experiencia te puedes apalancar entonces mi sugerencia es que no te pierdas este webinar gratuito y te inscribas lo antes posible porque las plazas los cupos son limitados te dejo el link aquí debajo y nos vemos el próximo 17 de mayo recuerda también antes de despedirme que si este tipo de contenido te agrega valor si estás aprendiendo con nosotros recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir nuestro contenido en tus redes sociales y suscribirte y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho queremos llegar a un millón de traders y de inversionistas y tú eres una pieza clave para cumplir ese objetivo apoya nuestro crecimiento si sientes que con nosotros estás aprendiendo y la única forma de saber que estamos haciendo lo correcto es con tu apoyo con tu me gusta con tu suscripción y compartiendo este contenido en tus redes nos vemos entonces el domingo y en el próximo video hasta pronto